hola qué tal chicos cómo están bienvenidos a mi canal pues que creen que ya estoy empezando a preparar mi disfraz porque al rato me voy a ir a pedir algo disfrazados déjenme platicarles que el día de ayer este ya él fue tuvo que ir a la escuela disfrazada de momia y bueno nosotros nos tuvimos que fletar a hacer lo que es su disfraz les voy a enseñar cómo lo hicimos bueno como les decía miren este es el traje de qué traje es ya él de momia y qué miedo me va a dar usted jovencito y como pueden ver este traje miren les voy a enseñar está hecho con una playera a la playera le quitamos lo que es el cuello esas playeras con cuello largo de tortuga se lo quitamos pero con ese cuello le hicimos lo que es la el gorrito y el pantalón lo forramos de manta para que no le lastimara si se fuera forrado de manta y a lo vez también está igual ese trabajo con trabajo en equipo porque yo me encargué de borrar lo que es el pantalón y que dice él se encargó de borrar lo que es él y la playera que fue la más difícil hola qué tal cómo ve pues supuestamente me estoy maquillando así para verme bien como bien muerta pero como que siento que me falta más que tenga más algo más que demás dinero no hola chicos cómo están pues como ven yo ya me estoy preparando para irme al ratito al halloween nada más que estoy esperando a una persona que siempre se tarda bastante y pues bueno a ver si llegamos a tiempo lo pueden ver ahorita están maquillando lo que es allá el eduardo lo van a maquillar de momia y paso número uno de mi carita tiene que ser exacto el corte a ver aquí la vas a querer aquí la toallita pero como siempre aquí utilizamos un pedazo de papel de baño y lo vamos a untar de látex tienes que aguantar el aroma de un poquito si también se hace el olor no pues aguántate ese lo puedes aguantar no no por qué es que no había látex blanco esa planea no queda tan arrugado el látex ya no se va a ocupar con mi dedo pero más rápido voltea hacia acá no puedo abrir la boca bien ahorita la vas a abrir bien que haga el corte para que como si te fuera a abrir la piel para darte un color pálido como si ya estuvieras muerto ok cierra la boca abre la normal ok te voy a ver leve para que parezcas como recién sacado de la tumba no a ver volteame a ver ok aquí chiquillo chiquillo y aquí a ver vueltame a ver si ya está pálido a ver déjame checar acá hazme un poquito más ahí no se cago no se cago no se cago voy a componer todavía acá ojo el otro con cuál estoy todavía no acabo con el ojo cierra abre tu ojito ahí abre el ojo ya esto ahorita necesito que seque todavía está mojado por eso la otra vez no quedó bien por eso se vio feo bueno no me gustó a mí quedó bien pero no me gustó a mí ahora vamos con el otro a ver ya nada más voy a levantar pinzas para que me ayude para allá nada más estoy despegando ahí está como es lo que fuera está maquillando lo que es la cortada para que se vea como si fuera ya vamos a terminar la momia se murió de un trancazo que le dio no sé quién le dio y así le quedó la cara a la momia y andaba penando por todo el centro y ahorita va a andar penando ¿dónde va a andar penando ese niño? ahí va la sangre vas a sentir mojado ¿qué querías los de ver? si me va a caer y se te ocurre para eso es esto ¿listo? ¿por qué? porque así llevan deja que se te seque fuera color piel bueno pues estamos llegando aquí al lugar pidiendo Halloween pero definitivamente llegamos a barrer aquí al área del día de Halloween ahorita vamos a ver si encontramos a Sergio a su amigo esto es con el que veníamos a pues a hacer prácticamente lo del show de pedir Halloween bueno pues definitivamente vine a pedir Halloween pero pues ya llegamos tardecito me va a hacer lo mismo de Mayra que cortes a poner veamos Halloween y ya no me sé lo demás la calavera ¿cuánto calabaza hizo? a ver ya además estoy buscando una palita pero ya no hay palitas te tocan dos chocolates ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? está preciosa la araña hasta luego gracias mira guau bueno pues al final de cuentas ya pudimos al menos al menos pedir al menos a una casa mira que padre mira el cuadro mira la araña la araña mira ya es ay mi amor es que aquí es ofrenda ya ves si llegamos tarde te confino vale pero vamos a pedir todas las cosas pero no todas pero no todas las cosas pero no todas pones joleta y de chicle deja beber muéganos deja ver tú tu calabaza a ver me gusta lo que me gusta te gusta lo que te gusta oye te dieron muchos dulces ya el Eduardo ¿qué tal? si me lo abres si hijo ahorita te lo abres ya se está escalapelando este niño aquí nada más y ya sale toda a ver ya ya ya, ya, ya ya es lo último pues si eso ya es lavando ñoño ¿ya ya es? eso es un residuo ñoño 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 pues nos vamos aquí subiendo por la calle Boulevard Juárez y a él va a pedir calaveritas ñoño ñoño chicos, bueno pues venimos aquí directamente aquí en el Zócalo y alcanzamos a ver las piezas que están en las espinas malas ahí ñoño 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 por exposiciones de prendas, muchas ofrendas de muchos lugares muy bonitas, hay exposiciones de cuadras, pinturas, cuadrinas, fotos, hay muchas cosas que ustedes pueden ver aquí, veníme a conocer esta parte de Cuernavaca, está muy padre. Gracias. 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 Gracias.